¡Hola! ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella es el signo de Tauro. Cariño, ¿cómo estás corazón? Espero que te encuentres muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, don't like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, ¿vale? Mi bisonte, empezamos, cariño. Carta guía, carta consejo. La carta de loco, corazón. Siento que es una semana de impulsos. Es una semana también de emociones muy fuertes, bisonte. Como que me dices, Richard, quisiera empezar desde cero o simplemente te gustaría pasar página ya. Pero es como que hay algo que te detiene, cariño. Vamos a suponer que tú tienes muchos problemas lo que es en casa, en tu familia, en tu vida también. Pero es como que hay algo que te dice, hazlo por mí o simplemente tú de repente me dices, Richard, yo por ellos es que me aguanto todo este impulso que tengo. Porque muchos de ustedes, Tauro, si a lo mejor no existiera esa energía, no existiera esa persona, hace tiempo hubieran tomado rumbos diferentes, ¿vale? Porque me sale lo que es la carta de loco. Y puede estar relacionado también con los hijos, cariño. Con los hijos o con una persona menor, la cual de repente tú tienes mucho aprecio, me dicen bisonte. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con un libra también. Vamos a ver qué me dicen las energías. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, bisonte. Muy bien, corazón. Muy bien. Ten mucho cuidado, Tauro, a quienes confías tus secretos. Porque he visto como que sale de una esfera, cariño. Es como si fuera, yo que sé, una tormenta. Pero sale una mano, una mano, corazón. Es como que alguien pide de repente tu ayuda. Es como que alguien de repente, yo que sé, conversas con él o con ella. Pero no lo veo como si fuera trigo limpio, bisonte. Como que algo oculta. O alguien de repente ha vuelto lo que es en tu vida. Pero no lo veo que está siendo muy sincero, muy sincera con lo que vosotros están tocando en estos momentos. El tema que estén hablando. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Que Dios del universo me ayude. Esta carta, corazón, dice, dedicación, cariño. Siento mi bisonte que para que muchos de vosotros lleguen a su objetivo, a su meta, todavía hace falta tiempo. ¿Vale? Porque esta carta me dice dedicación. El otro mensaje también, mi bisonte, no te rindas, Tauro. Vas a lograr tus objetivos, pero necesita tiempo. Me dice dedicación. Hay muchas cosas que todavía se tiene que vivir con esa persona. O hay muchas cosas, cariño, que tú todavía tienes que aprender en una situación. Entonces, tiempo al tiempo, mi bisonte. Vamos a ver qué me dice en el tarot. Tú, 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 te ves series. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, Tauro. Que Dios del universo me ayude. Vamos a ver, bisonte, bisonte, que me dicen el tarot de ves series. Tenemos lo que es la carta del caballero de oros, cariño. Siento que tú quieres descubrir cuál es esa energía para que tú puedas lograr un objetivo. Siento que estás buscando una verdad. Siento que estás buscando un propósito en tu vida, Tauro. Siento esto. Vamos a ver, la carta también del seis de copas, la carta también del cuatro de oros, la carta del sol. Es como que, es como que sintiera, bisonte, que tú necesitas ayuda, necesitas apoyo, o posiblemente necesitas que esta persona te comprenda también. Como que tú me dices, Richard, en estos momentos necesito el rescate, necesito la compañía, necesito la comprensión de una persona que a lo mejor en su momento tú has estado en las buenas y en las malas. O te gustaría que ahora aparezcan aquellos grupos de personas que te habían dicho que tú eras muy especial en su vida de ellos, cariño. Tenemos lo que es la carta también del cuatro de oros y la carta del sol. Noto mi bisonte que estás un poco estancado o estancada en un proyecto. Noto que me dices, Richard, no me llega ese dinero, no puedo vender esa propiedad. Siento que estás como un poco bloqueada lo que es en la parte económica. Siento esto. Y siento, bisonte, que muchos de vosotros posiblemente han tocado puertas, han pedido ayuda o han comentado a alguien muy especial. De esta situación. Pero yo siento, bisonte, que ellos o no te escuchan o tienen sus problemas o te están ignorando. Bisonte, ¿vale? En este momento te siento que estás como que me dices, Richard, toco fondo. Toco fondo, Richard. Me siento ahogar. Me siento desesperar. ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué no me entiende? ¿Por qué me ignora? Bisonte. Siento, bisonte, que no todo tiene que estar relacionado con el dinero. Pero puede ser también lo que es en los sentimientos, que hay una persona que te ignora, que hay una persona que simplemente pasa de ti, bisonte. Aunque en este momento las cosas están muy estancadas para ti, muy pronto va a haber claridad. Me están diciendo, Tauro, para muchos de vosotros, mi querido bisonte, es muy importante que ya superes esto. Que olvides, que empieces tu nueva historia, tu nueva aventura de amor, bisonte. Siento que muchos de vosotros, corazón, ya sabes lo que hay. Ya sabes que esta persona simplemente se olvida de ustedes cuando tú más necesitas de ellos. Ya sabes que esta persona te ignora. Ya sabes que esta persona pasa de ti. Ha llegado el momento de que tu, cariño, cierres un ciclo y superes este obstáculo. En pocas palabras, olvida a ese hombre o a esa mujer. Vamos a continuar, bisonte. La carta también de las de bastos, la carta del mago, la carta también del seis de espadas, y cierras con la carta del ocho de oros, bisonte. Siento que esta situación, Tauro, esta decepción que tú has tenido, para muchos de vosotros lo ha llevado a un estado de depresión. Inclusive de repente te has refugiado. A lo mejor de repente lo que es en la bebida, posiblemente las fiestas, cosas negativas que no te aportaban nada, bisonte. Como que has tenido un momento en la cual has estado atrapado o atrapada en situaciones que no te aportan nada. Porque aquí yo veo, bisonte, que has estado de repente quedando con muchas personas, has tratado de olvidar esta situación, has estado de repente de fiestas, has estado metido, metida lo que es en un problema también. Pero ha llegado un momento en el cual me dice, Richard, me doy cuenta que si yo continúo por ese paso, pues simplemente mi vida se va a destruir. Porque tenemos la carta del mago, corazón, te empiezas a dar cuenta que de esta manera no vas a lograr nada, bisonte. Te das cuenta o te vas a dar cuenta. Y siento, corazón, que muchos de vosotros se rescatan. Porque tenemos la carta del seis de espadas. Y aquí cierras con la carta del ocho de oros que vas a empezar a preocuparte más en ti. Vas a empezar a recomponer tu vida. Vas a empezar a recuperar posiblemente también a las personas que en su momento te habían advertido de esta situación, cariño. Cualquier cosa que sea tu problema, vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo tengo en este momento problemas económicos. En estos momentos esta persona me ha dejado. El camino fácil, cariño, no es que tú desconectes, de repente, yo que sé, marchándote a una reunión, a una fiesta, estando de repente metido o metida en situaciones que no te aportan nada, o de repente quedando con uno o con otra. No, no te aporta nada, corazón. Tienes que rescatarte. Tú sabes que esa situación no es buena para ti. Muchos de ustedes están prácticamente hundiéndose, cariño. Lo que es en el fondo, en el fondo de la botella. ¿Me entiendes, no, Bisonte? ¿Me entiendes, Bisonte? Tienes que empezar a reconstruir tu vida. A mí me dicen, cariño, empieza a dedicar más tiempo en ti, Bisonte. Vamos a cambiar de mazo. Vamos a ver, Tauro, 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 corazón. Vamos a ver. ¿Qué me dicen iniciales para vosotros? La letra E, la letra G, la letra D, la letra F, otra vez la letra E. Ya está, cariño. Vamos a ver, Tauro, ¿qué me dicen los ángeles del amor? Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, universo, me ayude. Yo siento, Bisonte, que por amor, por decepción, por traición, posiblemente vosotros han tratado de olvidar esta situación, pero estabas yendo por mal paso o estás yendo por mal paso, Tauro. Me dicen, deje que se marche su ex. Ve lo que te decía la lectura, cariño. Tienes que superar esto. Tienes que pasar página. Ha llegado la hora de purificar su energía, corazón. Toda esta parte negativa que tú has estado viviendo ha sido como un efecto dominó porque está afectando a tu familia, a tu entorno, a tu trabajo, a tu vida, Tauro. A tu vida. No vayas a pensar que si a lo mejor de repente tú quedas con tres, con cuatro, en un día vas a sanar esa herida que está latente en tu corazón, Bisonte. Empieza a dedicar más tiempo para ti. Tú, estando solo o sola, vas a ganar mucho que estando acompañado o acompañada. Aprende a vivir solo. Aprende a vivir sola, cariño. Aprende, Bisonte. Vamos a continuar. Vamos a ver, Bisonte, qué me quieren decir. El tarot de la niu, corazón. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, universo, me ayude, Bisonte. Que Dios, universo, me ayude. El tarot de la niu, Bisonte, ¿qué me quieren decir para vosotros? Vamos a ver. Muy bien. Uy, las cartas como salen, cariño. Voy a recoger. Estaba a punto de caerse una carta. Aquí lo tengo. Muy bien. Por algo será, ¿no? Por algo será, Bisonte. Tenemos lo que es la carta del rey de espadas, la carta también del tres de bastos, y la carta del seis de bastos. Siento, Bisonte, que muchos de vosotros me dicen, Richard, ¿por qué no me mira a los ojos? ¿Por qué no me da la cara? Tómalo de una forma general. Puede ser alguien que tú conozcas, como una persona que a lo mejor simplemente era un conocido, una conocida. ¿Por qué no me mira a la cara, Richard? ¿Por qué siento que algo me oculta? ¿Por qué siento que a lo mejor de repente me odia? Como que yo lo debo algo. ¿Por qué? Cariño, esta persona no es trigo limpio. Esta persona ha hecho algo en tu contra. Porque tenemos aquí la carta de la hechicera. Mira muy bien. La carta del tres de bastos, cariño. Con la carta del seis de bastos. Esta persona, corazón, cree mucho lo que es en la magia. Por eso que no te da la cara. Siente vergüenza. Recuerda, mi querido Bisonte, que los ojos son el espejo del alma. Esta persona, su conciencia, lo que tiene de conciencia, Bisonte, no lo deja en paz. Vamos a suponer que no todo está relacionado con la magia. Esta persona está haciendo algo o ha hecho algo, Bisonte. Y tú lo presientes, Tauro. Tú lo presientes, Bisonte. Porque tú me dices, Richard, no me mira a los ojos. No me mira, Richard. No me da la cara. Parece como que huye de mí. ¿Por qué pasa esto? Porque esta persona está haciendo algo en tu contra. Inclusive lo que es en la magia. Te recomiendo que te hagas la limpieza del huevo. La limpieza del alumbre, cariño. Lo vas a encontrar en mi canal. Ahí te dan las indicaciones. Y vas a saber si esa persona está haciendo algo en tu contra o no. En el alumbre, Bisonte, sale el rostro de la persona. Sale el rostro. Búscalo. Búscalo que es en tiendas donde vendan productos naturales. En tiendas exotéricas. Seguro que ahí vas a encontrar el alumbre. Da igual que sea un pedacito, cariño. Pero es muy importante. El alumbre es muy importante porque ahí lo vas a ver, cariño. Esta persona, la poca conciencia que tiene, lo delata. Vamos a cambiar de mazo corazón. Increíble. Vamos a cambiar de mazo, mi Bisonte, ¿vale? Vamos a ver, Tauro, ¿qué me quieren decir para vosotros? El tarot espiritual. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Mi Bisonte. Vamos a ver qué me dice el tarot espiritual. Bisonte, Bisonte. ¿Qué me dicen? Esta carta. Tenemos lo que es la carta de los enamorados. Hay un grupo de ustedes que te llama la atención mucho a una persona. Bisonte. Y tú sientes que es especial. Tú sientes que es tu alma o tu llama gemela. Nunca te ha pasado esta sensación. La carta, lo extrañas. Y él o ella también te extraña. Posiblemente, Bisonte, inclusive vosotros se sueñan. Pero se atraen, Bisonte. Se atraen. ¿Sabes qué siento, Tauro? ¿Me creas o no? Yo siento que vosotros son almas viejas. Vosotros, cariño, vienen de vidas pasadas. Y posiblemente, ahora que se han encontrado, se reconocen, Bisonte. Se reconocen. Por eso que tú me dices, Richard, parece que lo conociera de toda la vida. Parece que hay algo que decirnos. Parece que hay algo que vivir. Y a lo mejor de repente, inclusive vosotros, aún no tienen nada. Pero tú sientes su energía, Bisonte. La carta también del 8 de basto, del 9 de basto, perdón. Tú te sientes como un poco preocupado, preocupada. Como que quieres llegar a esa verdad. ¿Por qué me siento tan atraída, tan atraído? A él o a ella. Corazón, te lo he dicho. Vosotros sois almas viejas, Tauro. Y cierras con la carta. Por Dios, Tauro, por Dios. Déjate llevar por el destino, Bisonte. Muchos de vosotros, o yo diría la mayoría, si tú no tienes compromiso con esta persona, el destino, la fuerza del destino, se va a encargar, Bisonte, de que vosotros formen una relación, una familia. Por eso que tú te sientes extraño y o extraña con esta persona. Porque hay una conexión. Si tú de repente tienes pareja, cariño, a veces el destino es muy caprichoso. ¿Quién te dice a ti que tú te separas de la pareja que tú tienes actualmente? O si esta persona tiene pareja, ¿quién te dice que se separa de esa pareja? Y el destino les une, Tauro. El destino. Entonces, tiempo al tiempo, mi Bisonte. Vamos a continuar. Vamos a ver, Tauro, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. ¿Qué arcángel te acompaña? Vamos a ver. Tauro, Tauro, Tauro. ¿Qué arcángel te acompaña, mi Bisonte? ¿Qué arcángel te acompaña? Vamos a ver qué me dice. Tenemos lo que es la carta de el arcángel Saldolfón. Regalo de Dios. Nosotros, los ángeles, te proporcionamos los regalos de tu Creador. Abre los brazos para recibirlo. Bisonte, si tú tienes fe, cualquier problema que tú estés teniendo, tenlo por seguro que Papá Dios te va a recompensar. Tenlo por seguro que Papá Dios va a tocar el corazón de ellos o de ellas, que a lo mejor de repente tú quieres que vuelva. Pero, Tauro, pide que regrese renovado o renovada. No pidas que regrese tal como es, porque si se fue de tu lado, es por algo, Tauro. Pide que exista un cambio en su alma. Entrégalo, su cuerpo, su alma, su espíritu a Jehová, para que pueda suceder el cambio, Bisonte. Para que pueda pasar. Vamos a ver las características. Que Dios Universo me ayude. Te enseño las cartitas, corazón, que Dios y el Universo me ayude, Tauro. Vamos a ver las características. Para muchos de vosotros, Tauro, está recibiendo constantemente llamadas o mensajes de perfiles que no tienen nombres, o perfiles falsos, o números ocultos. Alguien siempre llama. Esta persona puede ser mulato o mulata, o puede ser que está muy bronceado, bronceada. Le encantan las motos, cariño. Elemento aire, libra, géminis, acuario. La carta también de la reina de oros, mi Bisonte. Hay una persona que tiene un cargo muy importante. Esta persona, cariño, puede ser de elemento tierra, capricornio, Tauro, Virgo. Es una persona que a lo mejor está atrapado o atrapada en una historia, en una relación. Pero sin embargo te piensa, Tauro. Te piensa, te recuerda, te extraña. Siento que esta persona tiene que mantener un perfil, Bisonte. A lo mejor por el trabajo, por el proyecto, porque es tu jefa, tu jefe. Puede ser que a lo mejor de repente vosotros estudian juntos, o es tu profesor, tu profesora. Pero te piensa. Esa miradita, esos detalles que tiene contigo, no es en vano. La carta también del dos de oros. Muchos de vosotros, Bisonte, o ellos, posiblemente te han dicho que tienes que tomar lo que es una decisión. En estos momentos, muchos de ustedes están haciendo un balance. Un balance. Posiblemente la persona que te interesa está en un lugar donde hace mucho frío, mucho viento. Esta persona puede ser con textura normal, piel blanca o trigueña. Cabello largo, negro o castaño, cariño. Es una persona que en estos momentos, o de repente está en la distancia y te pide tiempo para poder arreglar sus asuntos personales relacionados con el trabajo, con el dinero, con el proyecto, porque está haciendo un balance. Se siente entre la espada y la pared, Bisonte. No sabe qué hacer. Si dejar todo y estar contigo, o simplemente traerte donde él o ella está en estos momentos, mi Bisonte. Espero que te ha gustado esta lectura, corazón. Siento, cariño, que tienes que empezar a pasar página. Hay una persona que no te da la cara, que no te mira. ¿Por qué? Porque no es trigo limpio, corazón, ¿vale? Ten mucho cuidado. Empieza ya a reconocer quién vale la pena o quién no vale la pena que continúe en tu vida, cariño. Te quiero, Bisonte. Hasta la vista y sé feliz. El destino te une a una persona con la cual tú tenías una relación en otra vida. Gracias, Tauro. Me Deiense un bitido. Lo primero, no 딱 que siga lo visto, es día porque tengo cuatro.